Durante su estadía en Campeche, el reconocido y apremiado actor mexicano, José Carlos Ruiz, felicitó a las autoridades estatales por el trabajo realizado para contribuir en el crecimiento y reconocimiento del cine mexicano a través de festivales que orientan a los ciudadanos a este rubro. Yo creo que todos los festivales son muy importantes y que Campeche tenga el suyo de esta envergadura, al que le auguro y le deseo un futuro muy hermoso, pues hombre, es llena de orgullo que el cine mexicano tenga cada día más casas donde meterse. Asimismo, invitó a los jóvenes interesados en el cine a dar lo mejor de sí, para realizar obras que verdaderamente demuestren el talento mexicano, al mismo tiempo que insistió en que somos los mismos mexicanos quienes debemos apreciar y cuidar esta industria. Yo les puedo desear lo mejor del mundo y de hecho lo hago, pero falta el concurso de la gente. Si Beethoven, tan gran músico, no lo oyera a nadie, no serviría para nadie, para nada. Si el cine mexicano hace muy buenas películas y no va la gente, es infructuoso, no sirve para nada. Hay que ir, hay que apoyar. A 60 años de ser actor, considera que esta profesión ha marcado su vida, teniendo como mayor premio cada llamado para realizar un trabajo. Con imágenes de Jorge Méndez, Carely Manzanero, Telemar Noticias.